Como les mencioné, esta es la interfaz que observa al estudiante una vez que ingresa al aula virtual. Aquí el estudiante tiene la bienvenida general de la asignatura, los objetivos de aprendizaje, el temario, con el que también tendrá acceso a las actividades de aprendizaje, que como hemos mencionado ya deben de estar configuradas de acuerdo a la fecha establecida en el calendario para este tercer pacto. La forma de trabajo, que es la metodología bajo la cual se desarrollará la asignatura, los medios de comunicación que se utilizarán, el rol del profesor como tutor y también las actividades o el tipo de actividades que va a realizar y el tipo de recursos que encontrará en las contencias. Algo muy importante y que genera un poco de confusión es que para este tipo de clases que están 100% virtualizadas no es necesario que se trabaje la guía o planificación didáctica, ya que en este apartado está toda esa información. También tenemos los criterios de evaluación en los que se presenta la distribución de la evaluación de la asignatura. Las referencias, un glosario, los créditos y en esta casilla el estudiante podrá verificar su avance, su progreso, sus calificaciones. De igual forma aquí podrá acceder a los diferentes foros que también como lo hemos mencionado ya deben de estar aperturados antes de iniciar el periodo académico. La sección de participantes en la que podrán tener acceso ellos a cualquier comunicación con sus profesores o sus propios compañeros, en este caso si desean escribirle al profesor, pueden desde esta sección de participantes enviar un mensaje directo. Y la opción de calendario que en este caso no va a estar disponible por los inconvenientes que les he mencionado y que nos encontramos trabajando en este momento. Por último, vamos a acceder justamente a esta opción que acabamos de revisar, pero esta vez desde la vista del profesor. Esta opción nos permite a nosotros tener a la mano toda la información de nuestros estudiantes e incluso como podemos ver aquí en pantalla podemos aplicar algunos filtros de búsqueda muy específicos. Por ejemplo, si trabajamos con grupos y queremos enviar un mensaje particular a sus integrantes, de igual forma si queremos enviar un mensaje personalizado a un estudiante, entonces tenemos ya estos filtros de búsqueda que nos permiten nosotros localizar de forma más rápido a los estudiantes. Esta opción es muy funcional para revisar los alumnos matriculados en la clase, si queremos tener a la mano sus correos electrónicos o también para enviar un mensaje masivo aprovechando el potencial comunicacional de esta herramienta. Por ejemplo, yo selecciono todos los participantes y al dar clic en la opción de Microsoft Excel automáticamente me va a generar un archivo en Excel con la información básica de los estudiantes, en este caso su nombre, su apellido y su correo electrónico en el caso que quisiéramos comunicarnos por este medio. También tenemos la opción de enviar el mensaje directamente. Selecciono aquí todos los participantes, redacto el mensaje, escribo, redacto el cuerpo del mensaje y lo envío. Selecciono aquí que esto es una prueba. Bien. Entonces notan que ya me aparece la notificación de un mensaje y aquí está. El mensaje que recibe. Entonces vemos que sí funciona correctamente esta herramienta. Bien, estimados docentes, con esto hemos finalizado este pequeño recorrido en la navegación básica por la nueva versión del aula virtual. Como les he mencionado, más adelante estaremos desarrollando nuevas capacitaciones para podernos ir familiarizando con las nuevas herramientas o con las herramientas que vienen más potenciadas en esta nueva versión. Muchas gracias a todos y que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!